Nos reunimos con el doctor Juan Pablo Montenegro, que es el supervisor y que tiene a su cargo las oficinas de ANSES, tanto de la provincia de Santa Fe como la de la provincia de Entre Ríos. Así que estuvimos reunidos con el intendente y con Griselda Valdecasa. Mantuvimos una reunión que fue positiva, ya que, bueno, volvió a manifestarse, las autoridades de ANSES nos volvieron a manifestar su voluntad de que la oficina quede en la ciudad de Firmat. Para nosotros esto es muy importante, de poder mantener este diálogo con las autoridades. Y si bien, obviamente, la decisión, si la oficina se queda en firmato o no, es del gobierno nacional, le mostramos de parte del municipio, el intendente le ha manifestado, digamos, nuevamente, porque ya venimos manteniendo reuniones desde hace tiempo y en permanente contacto, pero bueno, nuevamente se le ha manifestado a ANSES la voluntad nuestra de hacer todo lo posible y poner todo lo que esté a nuestro alcance para que la oficina pueda quedar en firmat, siempre la municipalidad teniendo una actitud responsable y cuidando también los recursos de todos los firmatenses. Le hemos ofrecido diferentes opciones, ellos quedaron en analizarlas. Obviamente, como vos decís, la que más nos parece viable es que ANSES se instale en un inmueble que está a disposición del Estado Nacional y que ellos desconocían. Nosotros lo anoticiamos de esta situación, lo acompañamos para que lo vayan a ver y demás, le hemos ofrecido diferentes opciones para que puedan hacer uso de ese inmueble. Así que, bueno, en estos días quedaron en darnos una respuesta, o sea, todo lo que nosotros le transmitimos lo iban a trasladar a Buenos Aires y quedaron en darnos una respuesta. Así que creemos que en muy breve plazo vamos a contar con novedades. También nos hemos puesto a disposición, por si necesitaban ayuda con la mano de obra y demás, también nos hemos puesto a disposición en ese sentido. Y también, bueno, en caso de que ese planteo no tenga visto bueno, ¿van a seguir hablando? ¿Hay otras alternativas? Quedamos en un acuerdo de que si esa opción no es viable, de volvernos a sentar a charlar y obviamente el municipio le va a ofrecer otras opciones. Ya incluso hemos contado de que, por ejemplo, una de las opciones que pensamos de donde actualmente funciona la biblioteca del barrio La Patria, que es un inmueble que es de la provincia, digamos, también estuvimos evaluando esa opción, lo fuimos a ver. Digamos, hay opciones. También se habló de otro espacio, otra dependencia, donde también es del gobierno nacional, o sea, que ANSES tampoco sabía. O sea que estamos trabajando, estamos charlando, quiero destacar el buen diálogo y la buena predisposición para juntos poder llegar a una solución y que esta oficina siga estando en nuestra ciudad.